They forget my name Hey, hey, hey Curiosidades y más presenta Lucero Mijares hace lo mismo que su mamá Lucero cuando quería ser artista. La cantante mexicana destaca la importancia que su mamá Lucero León tiene en su vida y también habla acerca de la faceta que desempeña con sus hijos José Manuel y Lucerito. La ex de Manuel Mijares ha comentado que su mamá ha sido un pilar muy importante en su carrera porque sin tener los contactos necesarios en el medio del espectáculo logró llevarla a la televisión para que diera sus primeros pasos como intérprete musical y después como actriz. Como mi mamá le cuidó, estuvo cerca, estuvo pendiente. En un comienzo se negó porque no sabía bien cómo hacerlo. No tenía palancas ni contactos en el medio pero después se enteró que había una audición para el programa Alegrías de Mediodía. Cuando yo tenía 10 años y me llevó a Televisa Chapultepec, platicó Lucero en una ocasión del Día de las Madres. Su mamá recordó que hizo todo lo necesario para apoyar su sueño pues creía en ella. Mi mamá se vuelve mi manager, mi acompañante de tiempo completo en todas mis actividades y ha sido una mujer con muchísima visión, con un carácter muy definido y con buenas ideas de lo que yo tenía que hacer como artista, siempre cuidándome y defendiéndome. A diferencia de lo que se ha dicho en ocasiones, la llamada novia de América aseguró que Lucero León nunca me explotó ni me expuso a ser artista. La que quería ser artista era yo. Fueron entonces que luchó a fin de que el camino a la fama fuera fácil para su hija, aunque no tanto para ella debido a que no tenía experiencia como promotora. De pronto se vio envuelta en todo este mundo de novedad y lo que la hizo salir adelante fue su intuición, su inteligencia y capacidad de madre. A la fecha seguimos trabajando en conjunto, acompañándonos y tomando decisiones juntas. De allí que ahora ella trata de ser el mejor ejemplo para su hija Lucerito que está incursionando en el medio del espectáculo como actriz de teatro musical a través de la obra El Mago, que se estrenará el próximo 30 de junio. Del mismo modo, su hija Lucerito Mijares ha hecho algo similar a lo que hizo en su momento su mamá Lucero. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que más adelante su abuela se haga cargo de la carrera de Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.